Otro de los nominados este año es el grupo Voz de Mando y antes de viajar a Las Vegas, su vocalista Jorge Gaxiola recibió a nuestro Yomari Goizzo en Los Ángeles para que le diera una ayudadita con su vestuario. Vamos a ver cómo le fue. Adelante. Y comenzamos la semana de los Grammys y me he enterado que la voz de mando, como chisme, están buscando que ponerse su primera vez en los Grammys. Esto va a ser una catástrofe porque tú sabes que esto todo es catastrófico. Así que creo que va a estar en esta tienda. Bueno, ¿está aquí? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bastante bien. Oye, enhorabuena, ¿no? Pues sí, gracias. Que transforméis las mujeres. Hola, buenas. ¿Cómo estáis? ¿Quién me va a ayudar? Cualquiera de aquí, de todos. ¿Qué te gusta? ¿Morena, rubia? Las cambias, a ti no te importa nada. Las rubias se pueden teñir morenas y las morenas se pueden teñir rubias. Tienes a una fan, ve. Sí. A ver, rubia. A ver. Estabas mirando así, o sea, me ignorabas completamente. Yo soy el que está haciendo las gracias aquí. Ni te reía. Estabas así. No, pues imagínese, teniéndolo él aquí, presente, ¿cómo quiere que esté? Tú pides. Tú pides lo que... Una cancioncita aquí, arruidita aquí. ¿La que te va a cambiar de arriba a abajo, cintura, pestaña cortita y todo? Esa, esa no le hace. No, no importa. No tiene nada de romanticismo, pero bueno, ahí va. Al cliente lo que pide. Te compré ropa y bolso de diseñador y unos lentes con brillantes incrustados. Te puse pechos, te puse nalgas y una cintura donde tú tenías llanta. ¡Sí, qué buen trato! ¡Ay, qué querido! Tengo que ser cantante, ya veo. Si fuera cantante tienes otra aceptación por el pueblo. Bueno, nos vamos a buscar un... Bueno. Él es norteño, pero no quiere ir vestido de norteño. Porque eso es como para el show. Le vamos a poner algo casual. Mira, aquí lo tenemos para Vos de mando. Elegante. Vos de mando, no sentimos que como más traje, traje. Sí, más traje, traje. Traje, traje, o sea, como traje, traje. Ponte bien que vas a tener que subir a recoger el premio y queremos estar orgullosos cuando estés ahí arriba y no diciendo, ay, qué ropa más fea llevaba. Sí, aparece otro. Ok. ¿Ves? A mí me gusta. Mira, esta es la diferencia. Esto es un gris azulado. A mi lado. Me está hablando de usted. No, a tu lado la vida es mucho más sencilla. Escúchame, es un gris azulado. Los grises grises no sientan muy bien a la piel, pero cuando es un azulado queda más bonito porque el azul sí que sienta bien a la piel, ¿ok? La camisa blanca no os gusta. Ahora vamos a buscar una, ¿cómo le llamas tú esto? Es que yo sí digo el nombre que eso le van a poner un pi porque de España esto se lleva una cosa muy rara. Un moño. Un moño. Un moño. Ahí, ándale, cuando no puedas respirar ahí es cuando queda mejor. Sí. Yo creo que sí, bueno, mira, yo ya no te quiero interrumpir más. Me voy a tener que ir. La lengua de corbata lo va a besar, ¿no? Bueno, cuando subas allá al premio, más vale que te vea de este pelo, ¿eh? O sea, yo no quiero interferir, pero al día siguiente, como no estés de este pelo, te voy a criticar para que se te quite. Ok. ¿Te has enterado? Enterado. Felicidades. Gracias. Bienvenido a los Grammys, como que yo soy el embajador de los Grammys. Bienvenido a los Grammys. Estamos en la semana de los Grammys. Bye. Gracias, Yomar, y mucha suerte a Jorge.